Hola, ¿qué tal? Estamos acá en la UPC y me encuentro acompañado de Oscar Talavera, que nos va a hablar un poco sobre las oportunidades que podríamos aprovechar ahora que se va a hacer el evento del Panamericano en el Perú. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué expectativas le genera un anuncio como este? Yo creo que es una coyuntura muy especial. Consideramos otro que podría ser el punto de quiebre. En el Perú, lamentablemente, el deporte no está considerado como una política de Estado. Como una prioridad, digamos. Como una prioridad. El deporte no lo consideran, lo consideran como una práctica ya pues al que puede, cuando el deporte debería ser como parte del ADN de todos los peruanos. Entonces, nosotros lo que estamos incentivando de alguna forma a través de nuestras escuelas como universidad, tanto el grado de pederado como posgrado, es que esto ya comienza a crear unas bases. Entonces, el Panamericano debería ser un punto de quiebre para que se profesionalice el deporte en el Perú, que sea manejado por profesionales. O sea, lamentablemente, hoy en día consideramos que es un manejo muy informal. Improvisado, ¿no? Improvisado. Y los resultados nos dan. Podemos ver, no es que lo diga yo, sino los resultados nos lo están explicando. Entonces, la idea es ya empezar a través de eso ya profesionalizamos. Ahora, es interesante hablar de la profesión del deporte porque ahí estamos hablando de, en realidad, muchas disciplinas. Claro que sí. No solamente, o sea, para ser, digamos, un administrador de una operación deportiva, no necesariamente es óptimo que sea un deportista el que está a cargo de eso. No, definitivamente. ¿Qué es lo que se ha dado, básicamente, pareciera últimamente? Normalmente pareciera ser, pero en realidad son gente que le gusta el deporte, en primer lugar. Tienes que gustarte, no necesariamente ser practicante o ser un deportista destacado o un olímpico, ¿no? Pero la industria del deporte a nivel mundial está muy difundida y formalizadamente, hablando, genera un movimiento económico sumamente importante. En el Perú hay un movimiento económico importante, pero yo ya no se visualiza porque es manejado muy, yo ya un muy gran porcentaje de forma informal. Pero a nivel mundial sí, en la parte formal se ve que hay mucho manejo, veamos. Entonces, a ver, para orientarnos un poco, ¿de qué profesiones estamos hablando? ¿Necesitas, digamos, administradores, deportistas y qué más? No, digamos, las profesiones son cualquier profesión. Cualquier profesión, en realidad, y lo que necesitamos, lo primero, es gente profesional en el manejo de la industria. En la industria del deporte no solamente requiere salud, salud relacionada desde la formación del profesional hasta su mantención, a su mantenimiento y después su post, ¿no es cierto? Porque todo tiene un proceso. Estamos hablando en la parte de la industria del deporte también a profesionales que desarrollan eventos deportivos. Estamos hablando profesionales que manejen clubes deportivos. Estamos hablando profesionales que manejen municipalidades en el área deportiva porque genera, o no solamente un manejo social, sino también, si estamos atentando, acabamos de la inclusión, es parte del proceso de cualquier país para hacer la inclusión social. Y quizás la administración pública, ahí estamos, es el más difícil de todo. Más difícil de todo, diría yo, estás hablando de la seguridad, estás hablando de la inserción, estás hablando de si tenemos conflictos, el deporte se comienza a manejar como algo de evitar todos los conflictos que tenemos, sobre todo los últimos que estamos viendo, podrían ser manejados fácilmente, digamos, adecuadamente. Como una política social. Como una política social. ¿Y en educación, o sea, profesores de deporte? El profesor de deporte, lamentablemente, como lo que estábamos comentando, se desactivó la educación física en el Perú, lamentablemente, en la parte pública, que esperemos que nuevamente se vuelva a reactivar. Eso va a generar, primero, este profesor de educación física, antes sí los teníamos. Esperemos que eso nuevamente cree una demanda de profesores de educación física para que preparen a los estudiantes desde la primaria, secundaria. Y, en última instancia, digamos, la parte también crucial que es la parte universitaria, ¿no? La parte universitaria que son jóvenes de 16 a 21, 22 años, es donde, digamos, tenemos que meterle mucha fuerza para que ellos sean los próximos, este, a ver, van a ser nuestros campeones olímpicos en corto plazo. Claro. O sea, no caen de los árboles, ¿no? Hay que prepararlos desde el colegio. Yo diría que hay que preparar desde el colegio. Acuérdete que nos faltan seis años para los panamericanos. Decíamos un mundo que quiere porque tenemos que trabajar con gente, pues, hoy día, de 12, 13 años, para que lleguen a los 19. O sea, le iría a comenzar a trabajar alumnos de primera y media, segunda y media. No tratar de agarrar los que están hoy día, voy a comenzar a buscar los que están hoy día en el mercado. Los que buenamente podrían estar. Yo creo que podríamos ir preparados. ¿Y cuál es la...? O sea, porque suena sorprendente que en los colegios públicos, en la educación física no sea un curso obligatorio. ¿Cuál es la lógica para haberlo retirado de la currícula? Eso es... No encuentro ninguna lógica. Pareciera ser... Yo creo que... O sea, si uno va a discutir esto en el Ministerio de Educación, ¿cuál es el argumento que esperaría que le digan para no mover? Yo diría que te dicen, ¿qué quieres que aprenda a tu hijo? O hacer deporte o matemáticas. Entonces, lo ven a corto plazo. Lo ven a corto plazo porque efectivamente tú contratarías a una persona, a una persona que sabe matemáticas y no es esa vez ya se mató. Entonces, ¿cierto? Pero en todo caso, el efecto deporte no es a corto, sino a mediano y a largo plazo. El efecto deporte no es solamente salud, el efecto deporte también es cortar las adicciones, adicciones de diferente tipo, es crear más positivismo, crear más amor a la patria, crear más cívico, o sea, hacer seguridad, o sea, te genera una serie de cosas colaterales... Hay unos beneficios intangibles. Hay unos beneficios intangibles que no lo veis en el corto plazo y lamentablemente trabajamos en nuestro país a corto plazo. Y a nivel universitario, ¿uno esperaría que el deportista sea, no sé, o sea, como en Estados Unidos, digamos, que uno reciba una beca por estudiar cualquier otra cosa? Yo creo que sí. Yo creo que las universidades ya deberíamos, la idea es que comenzara a apoyar fuerte el deporte. Parte de la idea es, no solamente becas, yo creo que, no necesariamente becas, pero yo lo que daría es obligar que los estudiantes universitarios hagan deporte, dándole un crédito o dos créditos como una obligación a hacer el deporte, de alguna forma el profesional haga el deporte que haga tendrá que inscribirse en un curso. O sea, yo me acuerdo cuando estudié en la Universidad del Pacífico tenías que necesariamente haber llevado cursos para académicos, y había una lista de cursos de los cuales varios eran deportes, pero varios no lo eran, eran más de tema cultural, digamos. ¿La UPC cómo maneja eso? ¿Cómo promueve...? La UPC, digamos, somos innovadores en ese sentido, somos la única universidad hoy día que tiene en pregrado la facultad de deportes, y también somos los pioneros en el área de posgrado, porque tenemos el único máster a nivel nacional en gestión deportiva. Entonces, hemos empezado con eso. Eso hay que seguirlo innovando, hay que seguirlo mejorando, y de acuerdo a las circunstancias, así lo adecuando. Porque, digamos, usted, el campus que tienen en Monterrico, ¿ese sí tiene un cancho de fútbol bastante grande detrás del...? O sea, ¿dónde están los estacionamientos? La de Chorrillos es la que está más preparada. Estamos teniendo nuestro campus, nuestra vía de Chorrillos, diríamos yo, que está totalmente preparada. ¿Y cómo manejan el aspecto, digamos, del día a día? ¿Hay un bus que va y viene? No, digamos, hoy en día el tema de las distancias no... Ya no es un problema de distancia, es una idea de tiempo, ¿no? Ya no es un problema que te traslades de Chorrillos a Monterrico, sino es un tema cuánto me demoro entre Chorrillos y Monterrico. O sea, yo creo que las distancias hay que medir más hoy día en tiempo que en kilómetros. Ahora, con respecto específicamente, digamos, al deportista, ¿no? Porque al final toda esta operación, digamos, de organización de eventos, administración de las políticas públicas... Conocer marcas, marcas deportivas... Conocer marcas. Todo esto es para que haya, al final del día, haya un deportista que pueda vivir bien de hacer deporte, ¿no es cierto? ¿Ese es el objetivo final? No, 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 no. Él es el medio. Ok. Nosotros como Escuela de Pobrado lo que buscamos es una industria, un negocio. Entonces, yo creo una empresa, por ejemplo, yo creo una marca deportiva, voy a utilizar a un deportista, obviamente, que va a ser mi medio, posiblemente mi líder o mi medio publicitario. Pero al final estoy generando negocio. Ok. Entonces, es el fin. Entonces, el medio son los deportistas, lo utilizamos actualmente. Además, llámese Nike, Adidas, marcas muy reconocidas, utilizan líderes reconocidos de deporte, pero su fin no es la... Necesariamente el deportista. Su fin es un negocio industrial o empresarial. ¿Y qué tan lejos estamos de tener una industria como lo que estás describiendo? ¿O cuál sería el siguiente paso para poder...? Formalización. 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 O sea, hoy día, tú sacas una... Tratar de formalizar el negocio, digamos, sacamos marcas deportivas que no sean canibalizadas, que no sean copiadas, o sea, tratar de hacerlo un poco más profesional. ¿Una marca, por ejemplo, cuál? Cualquiera. Tú vas hoy día a algún sitio y consigues camisetas de cualquier marca. Ah, ok. ¿Umbro, por ejemplo? Umbro. Umbro que no pirateen la marca Umbro. No, 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 no. Umbro, o Adidas, o Nike, tú consigues una camiseta de Nike o Adidas en cualquier sitio. Porque, digamos, la lógica detrás de la piratería, digamos, de estas cosas, es que, ¿por qué voy a pagar más por simplemente el sellito? No, lo que pasa es que todos se ponen de acuerdo, en realidad no es que vas a pagar más, sino que pagas el derecho, ¿no? Pero tú tienes ya una marca que sabes que tiene su garantía detrás, ¿no? ¿Cómo van con alumnos? ¿Cuándo, o sea? Nosotros, te voy a hablar, a nivel de posgrado, tenemos las tres promociones de máster en deportes, y han egresado, estamos egresando ya 60, egresados del máster. O sea, del máster, y esos son ya profesionales que vienen, que ya están en la industria. Son profesionales en la industria del deporte, ya son profesionales en la industria del deporte, tenemos, digamos, cada profesional que ha servido de este máster ya tiene sus propios negocios, está incursionado también, como te dije, una parte ya de gobiernos regionales, en el gobierno de municipales, hay dos que están en ADO, otros son académicos también. O sea, felizmente, este rubro del deporte, como hemos sido los pioneros en la industria, ha permitido colocar a todos estos deportistas profesionales. No deportistas, sino profesionales del deporte. ¿Y ustedes han percibido que había demanda o han tenido que salir a explicarle a la gente? No, hemos tenido que salir a explicar, no es fácil, no es fácil porque es muy difícil entender de la industria del deporte, pero cuando tú te explicamos y te das cuenta, el negocio del deporte mueve mucho dinero, muchísimo dinero a nivel mundial, lo que falta en el producto es que hay que formalizarlo más para que se vea ese atangible de verbo. Ok, muchas gracias. Ok. Muy interesante. Muy interesante.